Esto para mí que es lo más extremo que yo he hecho en mi vida. Después que se llene esto, no sé si hay vuelta atrás. ¡Corre! ¡Ay, señores! ¡Vamos volando! Saludos muchachos y bienvenidos a otro episodio más de Charly Viaja. Hoy estamos nada más y nada menos que miren en el parapente acá en Medellín, Colombia. Vamos a ver cómo nos va en esta travesía. Estamos un poquito asustados, pero vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. Les voy a dar los tips, el precio, el boost, lo que tienen que hacer y vamos a darle. Está brutal que aquí en Medellín hay un montón de motoras, mano, pero un montón, igual que carros. Es más motora que carro, no sé, por lo menos la misma cantidad. Ya estamos aquí en La Guagua para irnos para el parapente y como les estaba diciendo que aquí, Hacho, hay muchas motoras, muchas motores y la cosa es que no son solamente hombres como en Puerto Rico, que la mayoría son hombres. No, aquí hay un montón de mujeres. Igual que otra cosa que he visto es que en la policía hay muchas mujeres policías, muchas mujeres, muchas mujeres. Yo creo que la mayoría son mujeres. Por lo menos lo que yo he visto, pues he visto más mujeres que hombres policías. Bueno, llegó el momento de la verdad. Ya estamos acá arriba en el parapente San Félix. Estoy trinco. Esto está alto, pero mira, chequea. Esto es un montañón, pero de la madre. Bueno, ya estamos llenando el papeleo para tirarnos el parapente. Después que se llene esto, no sé si hay vuelta atrás, pero pues... Bueno, unas cositas que tienen que saber. Acá arriba está más frío que allá en el hoyo, en el poblado. Estamos como a 45, como una hora, una hora de camino desde el poblado. Nos tomó como una hora subir para acá. Hay un montón de curvas. Si usted parece dolor nervioso, no se monten estas guaguas porque esta gente le pasan a otros troces en las curvas como si nada. El garete. El ticket salió como en 29 mil pesos colombianos. Son como 9 dólares. Esto fue por traernos, nos esperan y después nos llevan allá abajo otra vez. By the way, nosotros escogimos el parapente San Félix, pero aquí hay un par en el mismo sitio. Que pueden escoger el que ustedes quieran. Ya vimos un visual que te dice todas las instrucciones de lo que vamos a hacer allá arriba, para que por si acaso pase alguna emergencia. Y yo pues... A original ya he ido como 20 veces. Ok, esto hay que documentarlo. El pana nos dice que son alrededor de 200 escalones para llegar allá arriba. ¿Qué? ¿Qué? Como les dije, esto es Medellín. Aquí esto es jarda. Mucha montaña. Subiendo, subiendo, subiendo. Escalera, escalera. Ok, ya estamos asfixiados. ¿Quién más está asfixiado? Hay que subir bastante. Mira, si vienen al parapente en Colombia, tienen ahí un descanso. Donde se está sentando aquí nuestro compañero. Acuérdense 5 porque está bien alto. Yo estoy asfixiado, yo creo que es la altura, mano. Sí, sí, sí. Y mira. ¡Uy! ¡Qué fácil! Dímelo, Beri. ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno así. Estamos llegando, estamos arriba ya. ¿Ya? Oye, por fin. Oye, hay experiencias. Hay experiencias que deben de pagarle a uno por uno hacerla. Porque esto está brutal. Les dije que hace frío, ¿verdad? Es verdad, el aire está frío. Pero vas a una sudad chévere. Porque la escalera... Bueno, 200 escalones. Súper alto. Empeinado. Es todo una misión. Por fin. Llegamos. Ya no hay vuelta atrás. Ya después que subí eso, que me bajen en esa cosa. Aunque me muere el miedo. Bueno, falsa alarma. Pensábamos que habíamos llegado. No llegamos nada. Llegamos a esta parte de aquí, que es una pista donde arrancan también. Pero a nosotros nos toca subir. Fum, fum. Porque allá arriba hay otro sitio donde se puede despegar. Así que vamos a darle. También tenemos un caminito bien chévere. Que si te resbalas y te caes, pues coge el monte abajo. Y, pues, pasa a la mejor vida. Esto para mí que es lo más extremo que yo he hecho en mi vida. El parapente. Yo me he montado en machina. Teleférico y qué sé yo. Pero tirarme así como en paracaídas. Mira, muchacho. Voy para la tercera orina hoy. Y no va ni una hora. Por lo menos la gente que está bajando dice que está de show. Que está súper bueno. Y le tienen miedo a las alturas. Y aún así les gustó. Así que vamos a ver cómo nos va a nosotros. Si me desmayo allá arriba, pues... Ya saben. Ya se fueron los primeros dos. Álvaro ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ready? Ahí se nos fue el segundo. Dímelo. Bueno, ya me llamaron. Voy trinco. Ahora sí que empezó el verdadero nerviosismo. Me empezaron a temblar las manos. Yo creo que... Vamos a ver si pasamos la prueba. Bueno, ya vamos caminando para el despegue. Vamos a esperar aquí por la hora que despegue. Vamos en fila. La verdad que estoy un poquito nervioso. Pero vamos a darle. Vamos a darle. Las cosas que uno tiene que hacer para que ustedes tengan contenido. Suscríbanse ahí al canal. Vamos allá, vamos allá. Aquí está mera. Santiago, que es el piloto que nos va a llevar hoy. Nos salió Carlos el viaje de hoy a realizar el vuelo. Vamos. Estoy trinco. Vamos. Vamos ahí, Santi. Corregí uno a la derecha. Muy bien. Sí, vamos. Nos fuimos. ¡Guau! 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 Está bien alto. ¿Te gustó Carlos? Carlos, me gustalo bastante, si, si, de antre, es tu primer vez cierto? si, la primera vez se lo disfrutes al máximo mi hermano, aquí, al principio les va a dar como que una cosquillita pero después uno se va como acostumbrando, ah claro, es el chustico porque tu no lo habias realizado, si, pero apenas ya te acostumbres, ya no pasa nada estamos volando, ya che que muchos pájaros hay ahí, no atacan ellos antes eran los que los muestran, todos los botes están corriendo, para poder ganar altura son los profesores de nosotros, por decirlo así, los profes también si lo estas disfrutando o no? si, si, esta super duro, de verdad que si bien este mi hermano, me alegra mucho, oye por cosas como estas que se tienen que suscribir esto nos hace todo el mundo estamos viviendo, viviendo Carlos esto se llama vivir, visitarte las maravillas de Dios el medellín es alto como loco es grande es brutal esto aquí ahí nos fuimos a toda velocidad toda velocidad para arriba, como en un ascensor no, este, así esta cómodo, esta bien, porque yo vi ahorita que dieron una marometa, una vuelta no, 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 yo no acostumbro hacerle eso a los pasaderos porque por primer vez no están acostumbrados a eso ajá entonces lo van a sentir un poco fuerte, entonces no me gusta en realidad hacerle eso a los pasaderos me gusta es que sientan un vuelo tranquilo, que se lo disfruten lo que estamos haciendo en ese momento es, es lo que me gusta brindarle a los pasaderos ya cuando me piden maniobras y eso, ya así se las doy oye, me dicen que a veces los tienen que aterrizar más abajo ah si, en la ciudad aterrizamos en la ciudad pero por qué, porque se nos bajan las torrentes ajá no hay asentencia entonces nos choque era planeo hacia la ciudad y aterrizamos en la ciudad luego volvemos a subir en taxi ok, ok se la aterriza de cerca a mi casa en la ciudad ajá a dos minutos de mi casa algunas veces cuando yo vengo sin mi carro y tengo mi parapente acá ok y abajo volando al final del día y me lo permiten pues del tiempo exacto pero estoy activo si, se va a bajar se tira hasta allá abajo y llega de una un poco más alto jajaja ¿ustedes le dan todo el día sin parar ahí? si no tenemos bastantes flujos son diez, quince veces al día que vuelo ajá tenemos poco flujo, cuatro, cinco veces al día yo por ejemplo llevo dos, tres contuvias enseguida que salgamos ok entonces así se vaya todo dependiendo de como vayan llegando y el flujo que vamos a tener pero los ahorita es la hora de aterrizar más de acceder por vador ok eso es lo que está bien está dedicado si para poder caer ok ahí es bueno ya está esta se acabó ¿qué dicen? ¿qué dicen? ha en el planero ah como no? llegamos estamos vivos quisiera planear esta esa es Isabela ¿Es Isabela? sí ¡Ey! ¡Woohoo! ¡No me salió mucho! ¡Ahí viene Isa! ¡Woohoo! Ya salimos del parapente, les vamos a decir si está bueno o no. ¿Está bueno? ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Tienen que hacerlo! Un aterrizaje más abajo. Bueno muchachos, ya vamos bajando las escaleras, ya hicimos el parapente, de verdad que eso es una experiencia que tienen que hacerla, aunque sea una vez en la vida. No importa si le tienes miedo, tienen que hacerlo. De verdad, recomendado. Yo estaba medio trinco, estaba con nerviosismo, oriné como tres o cuatro veces, pero después que subí... ¡Eso está brutal! Nosotros andábamos, eran nueve, y solamente seis estaban seguros. Aún así separamos los nueve y cuando vieron cómo era la vuelta, se terminaron tirando y también les gustó. Los niños. Aquí había una niña celebrando sus ocho años hoy y se tiró. Y la mía también, con nueve añitos, y también se tiró y le gustó. Así que esto es una experiencia que está súper recomendada. Acá abajo les voy a dejar la información del parapente que nosotros usamos. Ellos están en las redes sociales y los pueden conseguir como el parapente San Félix, que están de verdad súper recomendados. Tienen todos los papeles al día, seguros y todo, que no es cualquiera que te va a montar en un paracaídas y te vas a tirar al cielo. No, es una cosa bien organizada, con pilotos que están certificados. Así que, tienen AMAS. Los voy a dejar aquí abajo, para cuando ustedes vengan para acá, si les interesa hacer esto, pues ya tengan ahí un contacto. Que sepan, el costo fue 200 mil pesos colombianos, son como 50 dólares, que no está mal. Son 15 minutos de vuelo. A veces te tardas un poquito más, porque si no pueden aterrizar en el momento, después del viento, todo depende de eso. Pero son 15 minutos, como 50 dólares. Ok, ya nos montamos en la guagua. Ahora vamos a un sitio, que venden pan chocha. Así se llama. Vamos a ver que no sea que se haya acabado el pan, y quede lo otro. Ok, llegamos aquí al pan chocha. El auténtico, para que sepan. Esto está un poquito más abajo, de donde está el parapente. Llegan aquí, y lo compran. Vamos a ver de qué se trata esta cuestión. Para que sepan, esto es como una panadería. Aquí venden dulcecitos. Huele como a panadería allí, que nosotros tenemos en Puerto Rico. Otra cosa, aquí, o te lo calientan, o te lo llevas frío. Ellos recomiendan, que si te lo vas a comer, al momento, pues darle una calentadita. Si no, pues te lo da frío, y te lo llevas, y después tú lo haces, o te lo comes frío. Yo de verdad quisiera saber, quién fue el que desinventó el nombre de este pan. A la madre. Se me ha condenado un hombre, que panchocha. Si alguien se sabe la historia de eso, que lo ponga aquí, porque de verdad, que aquí yo no tengo como googlearlo, para dejarle la información. Yo lo haré después. Pero si usted se la sabe, me la puede poner aquí. Si es de acá, de Colombia, y tiene toda la info. Ya nos sirvieron el panchocha, nosotros lo pedimos caliente, como les dije, lo pueden pedir frío, y se lo dan así en una bolsita, para llevarlo. Y nosotros lo pedimos caliente, y mira como viene, ¡Sácata! Se supone que eso es como un pan relleno de queso. Vamos a ver si pasa la prueba. Viene, viene, viene. Vamos a coger este mismo acá. Ahí está. Ya digo ahora, es un café. ¿Verdad? Aquí está. Panchocha. Gracias a Dios había pan. Ok, esto es para mí. Se ve fuerte, como un queso gigante. Está bueno. Está bueno, está bueno, se le puede dar. Esto es como un pan dulce, y tiene queso de hoja de ese blanco. Se le puede dar. Se acabó la cogera de calor, le hicimos parapente, comimos panchocha, vámonos ahora un rato para el mall. Un ratito para el mall, a comprar un par de souvenirs, a ver qué encontramos por aquí barato. en Colombia, hay tiendas que son top, no son tienditas, como que bien locales, hay mall, hay tiendas que son internacionales, hay fast food, hay restaurantes, estaba equivocado. que no te pase lo mismo que a mí. Y déjame decirte, que este mall es grande, como el diache. Miren lo que tienen aquí, acuérdense que esto está en la semana de la feria de las flores. Miren esta obra de arte. Oye, uno va caminando por aquí, por este centro comercial de Colombia, y sabes que la gente diciendo, rastacuando. Ellos piensan que yo no sé quién es rastacuando. Bendito amor padre. De momento me perdí del grupo. Espera, ¿Dónde estoy? ¡Me perdí! Este mall tiene como cinco pisos por ahí, mano, es bien grande, bien grande. Una cosa que he podido dar cuenta es que los centros comerciales de acá, están como al aire libre. Ok, como siempre, lo primero que vamos a hacer es, meternos al food court, y empezar a comer como los dementes. De comida aquí no les va a faltar nada. Tienen un montón de sitios para comer. Si carne, alcalvón, bonanza, que ese lo teníamos allá en PR. Otra vez el señor walk. En el señor walk comimos ayer y estuvo en la madre. Eso es súper bueno. Todo esto de las flores debe de ser por la feria de las flores, y Medellín es la ciudad de la eterna primavera. De verdad que el arte que tienen esta gente, eso se ve brutal, brutal. Y les había dicho como cinco pisos, creo que son cuatro. Cuatro niveles que tiene esto aquí. La variedad de restaurantes que hay aquí es inmensa. Aquí hay uno para decidirse para comer. Está brutal. Chequense en el té. La temática que tiene. Como les dije ahorita, aquí los centros comerciales son al aire libre. Y nosotros estamos acostumbrados a meternos en el mall pan y el airecito bien frío. El calor. Oye, en Puerto Rico nosotros tenemos una bebida que se llama el cocorrico. Y yo no tengo mucha hambre. Lo que quiero es comer un frappe o algo, y vine para acá a ver de qué se trataba. Cocorrico. Pero lo que venden es pollo. Aquí puedes venir a comer también con este bistón. Tiene una terracita, como les dije, como el centro comercial es al aire libre. Pero a esta hora no hay nadie aquí porque hay un sol. Ocho, olvídate de eso. Oye, muchachos, como les dije, que yo no tenía hambre. Vine para aquí, para un sitio que se llama Crepes and Waffles. Y me compré un heladito de moras y limón. Me salió en $7,800. Esos son como... Como $2 dólares por ahí. Esto está... Este es de limón. Está en la madre. El nombre del centro comercial en el que estábamos era Santa Fe. Centro Comercial Santa Fe. Bueno amigos, ya hasta aquí voy a llegar con este video. Vamos a darlo por terminado. El recorrido por el mall. Salimos del parapente. Comimos Panchocha. Venimos al mall. Cuéntenme ahí que les pareció este video. Y con esto también culminamos la gira por Colombia. ¿Qué fue lo más que les gustó? ¿Qué fue lo menos que les gustó? ¿Qué les hubiese gustado ver? Coméntenme aquí abajo. De verdad que Colombia me dejó enamorado. Yo vuelvo sí o sí para acá. Quiero ver más de este país. Pero nada. Mientras tanto. Recuerden suscribirse. Compartir los videos si les gustaron. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!